Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera. Compañeros, ayúdenme a rescatar eso que dice el presidente. Ciertos periodistas famosos se alquilan para favorecer a grupos de presión. Y es lo que hemos, desde hace mucho tiempo, tú desde tu trinchera, nosotros desde aquí, desde Sin Censura, mi querido Jaime, denunciado, intentado exhibir. Hoy el presidente, pues lo pone más claro en el agua, porque la gente se va con la finta. Oye, Loret, ya el presidente no le debe dar tanta atención a Loret. No, 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 no. Es que no solamente es Loret. Vamos a ver y escuchar, si me permiten, compañeros. Y ya me da su opinión el querido Jaime Hernández. Que son alquilados para defender estos intereses y golpear a los opositores y golpear a opositores, den a conocer cuánto ganan. Porque obtienen muchísimo dinero. son mercenarios de alto rango. Ellos deberían de dar a conocer cuánto ganan, de dónde obtienen sus recursos. cuánto gana Ciro Gómez Leiva, cuánto gana Joaquín, López Dóriga, Loret, que me llegaron a entregarme información, que gana 35 millones al año. En términos generales, como 3 millones al mes. Pero nada más es sus ingresos. ¿Cuánto gana Jorge Ramos? ¿Por qué no lo dice? Porque no defienden al pueblo. Eso es un cuento. defienden a grupos de intereses creados. Defienden a quienes hacen jugosos negocios al amparo del poder público. A quienes se dedican a la corrupción. O a solapar la corrupción. Pues con la espada desenvainada el presidente Andrés Manuel López Obrador se quita los guantes ante los mercenarios de alto nivel, dice el presidente. Y ha estado en estos últimos días es el presidente. Nada más voy a hacer una recapitulación. Ha estado pidiendo que dé a conocer quién y cuánto le paga a Carmen Aristegui, a Jorge Ramos, a Ciro Gómez Leiva, a Joaquín López Dóriga, a Loret de Mola y no sé si se me va alguno, pero ya con esos el presidente se está metiendo con el grupo que controla no sé si la mayoría pero una gran híjole, sí, yo creo que la mayoría de los espacios o los más importantes entre comillas de radio, televisión y prensa escrita en nuestro país. querido Jaime y estoy abierto para que me corrijas si no lo ves como yo lo veo. ¿Cómo entiendes esto? Que esta apuesta tal vez la más la más riesgosa del presidente Andrés Manuel López Obrador porque nunca se había visto tan claro pues el pleitazo. Sí, mira, yo coincido ampliamente contigo y además hay que señalar una cosa, hay que recordar querido Vicente que esta no es la primera vez que Estados Unidos interviene en asuntos externos de México aunque ahora el nivel de penetración, el nivel de manipulación tiene, tiene, es completamente distinto al que vimos o experimentábamos por ejemplo en la década de los 60's y los 70's ¿no? Yo he platicado con antiguos operarios de la CIA y ellos me explicaban o de agencias extranjeras y ellos me explicaban antes, por ejemplo en la década de los 50's y los 60's la CIA sembraba noticias en los diarios mexicanos así, sembraban noticias y tenían en la nómina a columnistas o directamente a funcionarios, altos funcionarios incluso hay casos de secretarios de gobernación que fueron estuvieron en la nómina de la CIA y así operaba antes la CIA hoy estamos en otros tiempos mucho más modernos mucho más sofisticados y hoy los intereses creados han aprendido mucho de campañas negras las grandes corporaciones han aprendido de esto los congresistas de Estados Unidos también y entonces todos ellos han puesto en marcha esta maquinaria para salvaguardar los intereses de la industria energética y lo que dijo hoy el presidente tiene toda la razón no hay que olvidarse también que ahora los medios de comunicación no son como antes antes por ejemplo Excelsior en mi época en mi época cuando yo trabajaba en Excelsior en el viejo Excelsior Excelsior era un periódico de cooperativistas todos éramos periodistas pero después cuando llega Fox a Rambla destruye eso se lo entrega a Olevario Vázquez Raña y de quién es hoy el Excelsior pues de intereses corporativos ¿no? el Universal más de lo mismo ¿de qué vive el dueño del Universal? pues de intereses corporativos que le pagan su publicidad o aquel hueco que le dejó el erario del presupuesto ¿no? y así la radio las televisoras son las correas de transmisión de estos poderes corporativos entonces hoy los periodistas de altos vuelos los mejor pagados son los que se han convertido en los portavoces de estos intereses no nos engañemos ¿no? y esta intención de disfrazarse y de presentarse como periodistas independientes que presentan las horas los noticieros estelares en la noche con sus modelitos último modelo con vestidos con gabardinas con sacos con el peinado perfectamente alineado ¿no? que cuesta un dineral ¿de dónde vienen todos esos recursos? ¿no? pues de los intereses corporativos ¿no? ya la prensa no es lo que era antes y la jornada quizás es el único periódico que se salva porque la jornada sigue siendo un periódico de periodistas entonces yo creo que el presidente tiene razón lo que me cuesta trabajo lo que me cuesta trabajo a mí en lo personal es entender que hay todavía mucha gente que se resiste a quitarse la venda de los ojos y entender que estamos ante una nueva realidad que los periódicos de ayer ya no tienen que ver con los de ahora ¿no? son intereses corporativos los periódicos de hoy no era como antes que sufrías porque vamos a depender de la publicidad del Estado no, no, no y está garantizada porque hay empresas que te garantizan incluso el Excelsior ya hasta lo regalan entonces ya no les importa ¿por qué? porque están financiados ¿no? entonces yo creo que hay que estar muy atentos y yo creo que quien mejor está dando esta información es el presidente le está llamando las cosas por su nombre y yo creo que hay que escucharlo hay que escucharlo porque no se nos olvide tampoco Vicente que el presidente es uno de los hombres ahora mismo mejor informados del país y cuando él dice que hay periodistas famosos que están al servicio de intereses creados es porque tiene los pelos de labor en la mano así es les recuerdo que en aproximadamente 50 minutos a las 7 se enlaza con nosotros